Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hellgames y bienvenidos a tu canal de voz de plataforma. Seguimos con el Hollow Knight que me tiene enganchadísimo, que está siendo muy copado. Todavía no entiendo un carajo de lo que está pasando, pero bueno, de a poquito se van descubriendo cosas y eso es lo que me llama la atención. Así que empecemos este capítulo a ver qué mierda descubrí. ¡Vamos! ¡HERKAGAMES! Bueno, estábamos en el sendero del bosque o una movida así, no recuerdo bien. Algo que me dijo... MFR Ruiz. ¿No? ¿Así es? Siempre me olvido. Y cuando saltamos y golpeamos, golpea hacia abajo. Y la forma de pasar al bichito ese que vimos en el capítulo pasado, que creo que está acá abajo si no recuerdo mal. Es, saltando y golpeando hacia abajo, le pego y caigo sobre el coso. Así que antes de ir hasta allá vamos a revisar eso ya que estamos ahí cerquita. Si es acá abajo, ¿no? Si es en otro lugar más lejano ya lo dejamos. Pero creo que era por acá. Si, porque me acuerdo de esos bichos que me disparaban. Y... acá. Este. Me dijo que salto así y pego... Bueno, sin calarte al agua. ¿Dónde está? Salto así y pego hacia abajo y reboto en el bicho. Que tiene lógica, pero la puta que me parió. Tiene lógica la verdad, así que lo vamos a intentar. No sé si habrá... ¡Ahhh! Casi, ¿eh? Pero es así. Es así. Nada más que tengo que calcular un poquito mejor el... El salto, la lejanía. No sé si le podré pegar... Más de una vez. Perfecto. Ahí está. El tema es que ahora ya me estoy abriendo en un panorama mucho más lejano del que realmente tengo que ir. Entonces eso es lo que tienen los Metro Ibania. Te vas un poco a la mierda y no sabes si es el lugar correcto donde tenés que ir. Si no... Mira, está cambiando hasta la... Hasta la estructura, ¿no? Como que nos estamos yendo a otra zona. De ahí huevos. Sí. Como que nos estamos yendo un poquito a otro lado de la mierda. ¿Ves? Cañón nublado. Yo creo que todavía por acá no hay que ir. ¡Uff! ¡Uff! ¡Brota! Así que yo lo que haría... Más ni tengo mapa. Lo que haría... Lo voy a dejar. Vamos a seguir el curso. Por lo menos ya sabemos cómo pasar. Sabemos que hay conexión y demás. Sigamos el curso. De lo normal que el mapa me dice. O por lo menos... Que tenemos... Que por lo menos tenemos mapa acá. En el otro ni siquiera tenemos. Y... O por lo menos seguir avanzando un poco más. Capaz no puedo avanzar más. Y ahí es donde digo... Chao. A ver dónde está el... Ah, no. Acá era la zona oscura. No puedo avanzar más. Y digo, bueno, sí. Vamos directamente al cañón nublado. Pero bueno. Por ahora... Vamos a seguir lo que tenemos en el mapa. Además se llama cañón nublado. Es una zona nueva. No es un lugar secreto. Seguramente vamos a tener que ir en algún momento. Como todo Metro Ibaña. Baja que hay que pasar por todos los lugares. Muchas veces. Así que nada. Vamos. Entonces la idea es... Subir acá arriba. Si me recuerdo mal. Y seguir el rumbo hacia la izquierda. Así que vamos. Cabinito para ahí. Ah, la verdad que están estos bichitos de mierda. Ya tenemos enemigos nuevos. Esto es nuevo ya. Porque yo me bajé ahí. Qué curioso nomás. Porque tiran en diagonal. Parecen fáciles. Porque decís... Claro. No pegan en recto. Pegan solamente en diagonal. Pero te complican la cabeza. Ahí. Ahí. Se murió un golpe. O ya la habría pegado. Uh. La planta esta ni la veo. Me dijo... Cargoso. Que hay paredes que se rompen. Así que voy a estar golpeando todas las paredes. Esto también es muy Metro Ibaña. Golpear paredes y que se rompan. Paredes ocultas. Según que juego. Hay veces que las hacen un poco más visuales. Y hay otro que no. Una pared normal y de casualidad le pegás y entras. Entonces... Vamos a seguir golpeando paredes. Allá no puedo llegar. Ya me está dando bronca no tener un doble salto. Porque hay muchos lugares donde no estoy pudiendo llegar. Vamos a ver. Uy. La puta. Que la repario. Como lo escribo encima. Me cagué todo mal. Mal. Qué susto. Qué buenos bichos. Me encantan los enemigos. Son muy... Muy... No sé. Son bonitos. No sé. Voy a probar. Total. No. No sé. A por una mierda. Son muy bonitos los enemigos. O sea. Son bichos malos. Pero son bonitos. Uy. Se escondió. Pim. Pim. ¿Secreto acá? ¿Para qué es esto? ¿Por qué hay un lugar acá que no tiene nada? Estas son las cosas que a mí me llaman la atención. Que no haya nada. Eso es lo que he dicho. Así que tiembla todo. ¡Uy! No tengo para esquivar. Ahí estaba. De vuelta la del 2. ¿La vieron? Uy. Tengo que ir para arriba. Voy a subir. Capaz hay un asiento. Voy a subir. Miro así un panoramita. Un poquito. Por lo menos no me cambia de zona como el otro. O sea que seguimos siendo. Es más. Voy a fijar una cosa. Capaz para allá ni siquiera puedo avanzar. Y es por acá donde hay que ir. Ah. No sé si se puede avanzar. De abajo hay algo que brilla. Vamos a revisar un poquito esto. Porque si se puede avanzar. Y veamos que hay. Capaz hay algo secretito. Que estaría bueno también. Alguna habilidad. Algo piola ahí que nos haga. Gozo. Goffin. Él tiene la explosión final. Que me sorprende. Porque el primero que maté no tenía explosión final. Así puede ir por acá. Y por acá. Esas pinches. Seguramente te lastiman. ¿Sos malo? ¿O es algo bueno? No me hace nada. Sí. Te pego. ¿Veis? Qué buena el efecto de luz. Los metroidvania esto es como lograr. Tienen esos efectos de luces que te matan la cabeza. O sea. Te matan en buen sentido. ¿No? Estás. Un efecto luminoso que el psicólogo. ¿Cómo logran eso? ¿También vas a dibujar la concha de tu hermana? Mira. A ver esto. Bueno. Parece que lo voy a poder pasar. Acá me está dando la sensación de que. De que esos pinches. No puedo ni saltar. Esos pinches rojitos me van a. No. No puedo ni saltar. Así que ya está. Un lugar descartado. Me van a pegar. Así que ni me quiero acercar. Por acá. Vamos rápidamente. Si hay algo por ahí. Mosquito. Mosquito. Como me localizó y me. Seek and destroy. Metallica. Azul. Pin, pin. Ahí. Pin. Pin. A ver. Por acá se puede llegar. Mientras pueda llegar. Podemos avanzar. Ay. Hijo de puta. Bajo. Como están ganando palos. ¿No? ¿No morí? Mira. La primera vez que no muero. Así que mira. Mira. Qué bueno como se muere. ¿No? Ay. Me dejó el alma del orto. Claro. En el último. Mirá. Fíjense. Mi círculo de manada. Ese que te recupera la vida. Ah. Perdí todas las monedas. Uh. Qué castigo más mal. Más malo, ¿no? Ah, pero capaz si recupero mi alma. Que está ahí. Me la está marcando. Revuelvo. Recupero la plata. Uh. Eso no lo tenía, ¿eh? Hijo de puta. Te sacan la plata. Te sacan la posibilidad de regenerarte. La posibilidad de tirar del poder. El nuevo que encontramos. Que tampoco lo podríamos tirar. Porque se hace con ese maná mismo. Así que. Que hay meta, ¿eh? Castigo violento. Solamente por perder. Ahí está, mirá. Está como. Una sombrita negra. Explotando, ¿eh? Hola. Ah, me busca. Eh. Ah, me pega. Es mala encima. Yo la... ¿Ves? Hasta la plata, te digo. Yo la veo acá con todo el cariño del mundo, ¿no? Y al final. Me pega mi propia alma, ¿no? Qué loco. También me dijo cargoso. Porque yo en el capítulo pasado pregunté. O me pregunté a mí mismo, mejor dicho. La puta que te parió. Eso no me pregunté. Pero... Pero me dije. Pobre los gusanitos que están ahí encerrados. ¿Quién es el que los... Que los atrapa, ¿no? Y me dijo. La pregunta del quién. O sea. Te lo van a responder. Lo que no... Lo que es más feo es el por qué. Es perturbador, me dijo. A saber. La enfermedad que se le ocurrió al tipo para atrapar gusanito, ¿no? Porque... Se puede avanzar mucho por acá. Y eso no me gusta. Porque yo tenía que ir... A la zona. Estos mosquitos... Son unos hijos de una gran puta estos mosquitos, boludo. No, no, no. Cúrate. ¡Bolo! ¿Otra vez me morí? ¿Qué me pasa, boludo? Se te puso complicado esto. Bueno, morí de vuelta. Morí dos veces. Malísimo lo mío. Pero... Me pega. Por favor. Basta, boludo. Los mosquitos estos me están volviendo loco, boludo. Perdí toda la plata. Porque haber muerto dos veces... Me reemplazó el alma. Primer haber muerto. La primera alma que yo morí... Me la reemplazó por la segunda alma que yo morí. Y la primera alma que era la que tenía toda la plata me la sacó. No, tengo una calentura impresionante. Tenía como 800 monedas, boludo. Voy a comprarme... Todo el... Toda la tienda de... De Ismael ese. La mujer del córnico. ¿Qué hijo de puta, boludo? Qué bronca. Bueno. Ahí tenés el castigo por ser de madera. Concha de tu hermana. ¿De dónde carajo estoy yendo? Me metí acá. Pinto lugar interesante. Pero... Ahí abajo había otro lugar. ¿Se cerró la puerta o no? Uh, mis amigos estos son... Ay, puta que te parió, cuernito. Estos son los de la primera parte. Qué bronca, boludo. Perdí todo, boludo. ¿Dónde estoy? A ver, ¿tengo mapa? Sí, seguimos estando en la misma zona. Eh... Como que se mezclaron, ¿no? La zona del bosque y la zona del principio. Por los colores mayormente. Me fijo en eso. Es como que se diferencia mucho por los colores, ¿no? Esta zona es más oscura, más gris. La zona del bosque y la otra es más verde. Igual no sé ni por dónde carajo estoy yendo porque yo estaba siguiendo la minita y fui por otro lado. Ya empecé con mis delirios de investigación y no estoy yendo a ningún lugar en concreto. Puede ser también, viendo el mapa, esto conectó. Puede ser que si yo iba por abajo no conectase, entonces obligadamente tenía que ir por acá. No sé, hipótesis. Otra habilidad que me gustaría tener es la famosa imán. Iman agarra monedas. Porque, por ejemplo, todos estos bichitos que yo mato, a veces que las monedas se caen un poco a la mierda. Entonces un buen imán ahí para que mates y todo lo que agarres todo, no te dejes nada, estaría muy bien. Probablemente sea una de las habilidades muy típico de metro y baño, ¿no? Tío, boludo. Va, ponete esa. Y esta, y esa. Pero, ¿por qué eso es tan rápido, boludo? Hoy estoy malo, ¿eh? Estoy cartón. Bueno. Me estoy fijando que estoy llegando a esa zona. Ah, vamos ahí, ya está. Después reviso lo otro. Me saco la duda volviendo. ¿Por qué voy para atrás, joven? Hay un lugar hermoso acá para entrar. ¿Por qué voy para atrás? Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, señores. Uh, mirá esto. ¿Quién es? Un jefe. Oh, la cucaracha peleadora. Tengo que decir, si pierdo monta, este me hace. Necesito saber tus patrones de ataque, amiga. Ahí le puedo dar, ¿no? Es después de ese golpe. Después de ese, no. Cúrate. Por favor. Cuando golpeas solo. Uh, me escupió. ¿Qué me escupió? Ahí le puedo dar. Ay, no lo veo. Cúrate. Rápido, antes de que te pegue. Hollow, por favor. Está bien. Por lo que estoy viendo, también. Cuando te acorralan un poco, como que... Ahí está, lo hice mierda. Cuando te acorralan... Saltan para atrás los enemigos. No te acorralan. Como que te dan esa ventaja de... De decirte, está bien. No te voy a acorralar porque... No te doy esa... Te permito que me puedas matar si no sos tan de cartón. ¿No era un jefe eso? ¿Cómo me estoy yendo a la remierda? Bueno, espera. Vamos a ir a la zona que está marcada con unas cosas raras, ¿no? Es importante eso. Qué cosa. A ver, cómo te vas a la mierda. Es una exploración. Una exploración de loco. Es que voy a... A ver. A mí me encanta. Por eso me gustan las metrobáneas. Porque tenés un mundo... Enorme. Para revisar. Mira, no puedo ir. Algo así podría haber pasado por abajo. Y yo tenía que haber llegado como llegué, pero no me fijé. ¿Ves? Tengo que tirar esto para poder avanzar. Entonces, a ver, sí. Ya me descarto. Tengo igual dos caminos todavía. Es este de acá. Mirá. Inspeccionar. La gran mente soñó en una ocasión con hojas y estas cavernas se llenaron de ellas. La mente de un puede percibir en cada arbusto y cada brote. Al final esto era para leer nomás, ¿no? Era como obligado pasar por la zona de la pelea contra la cucaracha esa. Pero bueno. ¿Otra vez? Claro, es verdad que cuando vos pasas la puerta... Ah, pero yo voy a estar en la... Lo puedo saltear. A ver, me da monedas. Así que vamos a matar. Hijo de puta. Ah, no. No se cerró la puerta. Sí. No está más la puerta, eh. Es rápido el hijo de una gran puta. Espera, espera. Y la segunda vez, al no tener la puerta cerrada, te puedes escapar un poquito. Ah, la puta. No, que me muero. Es que si me muero, me voy a la mierda. Me voy hasta el banco. Bueno, vamos. Ahora sí. Vamos por acá arriba. Es que es donde no fui antes. Pero es lo que tiene. También los metronomales ya tienen eso. Te bloquean caminos. Y ahí es donde empezás a revisar para saber cómo llegar a esa zona dando 500 vueltas. Yo me adelanto a todo eso porque yo ya sé. ¡Quienzo! ¡Quienzo! De otro Ibania voy. A ver. Bichito. Bichito de luz. Bueno, ahí tengo que dar la vueltita. Necesito un asiento. Así me armo un poquito. Oh, mosquito hijo de puta. Y me armo un poquito. Tengo un mosquito sin atacarme. Bueno, yo no entiendo por qué. ¿Ves? Se transformó de vuelta en la primera zona. Gris. Me gusta el pasaje que hace. Esa transición. Sin que te des cuenta. Verde, gris. Hermoso. Ah, pero estos no son los mosquitos kamikaze. Son los... Claro, los primeros. En la primera zona. ¿Ves? Ahí. Muy bien. ¿Quién está? Uh, mirá este. Ay, se lo está comiendo. Voy a soltar, guacho. Uy, el mega mosquito. ¡Ah! No me grite. Es uno como yo ese. Esperá, esperá. Pará. Calmate, amigo. Curate vos. No me grite. No me grite. Ah, llamó a los amigos. Ah, no. Los chocos solos. Los delichos no me hacen nada. Solo me los chocos, boludo. ¿Qué tal que te parió? ¿No te alejes tanto? No te puedo pegar. Ahí. ¡Pum! Tomá. Ya está. Te dominé. Ya te encontré. Ya está. Está muerto, amigo. Pim, pim. ¿Te podría pegar otro, hijo de puta? ¡Ay! Te alejas mucho, dale. A ver, toma. No, le pifí. ¿No le puedo pegar? Le pegaba el mosquito, pero no lo... ¡Ay! Tomá. Tomá. ¿No le puedo pegar, boludo? Es que... Tiene un... Un chá de tu madre. Capaz si hago... ¡Uy! Una pa' abajo. Una pa' abajo y... ¡Ay! Si grito me asusta, boludo. ¡Dale! Hijo de puta, me lo hice muy rápido. ¡Uy! ¡Pim, pin! No llega, no llega. No llega. Es uno solo. Me pone nervioso. ¡Dale! Eso es lo que quería hacer. Calidad que tengo. Jaja. Es bueno cómo se muere, boludo. ¿Y qué onda este tipito que se murió? ¿Se murió para siempre? Ay, no, no. Es de mi raza. ¿Ve? Tiene los mismos cuernitos y todo. ¿Qué onda, homo? ¿A dónde creí que va? ¿Cómo osas entrometerte entre mi pareja y yo? Estaba morfando. ¿Acaso es un hábito vuestro de escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto. Chucho. Soy. Soy sote, el todopoderoso. Un caballero. De gran renombre. Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré que llama mi arma. Termina vida. Pero. ¿Por qué me sigues molestando? Soy un caballero. Tus juegos infantiles no me interesan. Necesito descansar. Largo. Antes de que me desembaine mi ahijo. Mira nada. ¿Pero me sigues molestando? Soy un caballero. Tus juegos infantiles no me interesan. No. Lo mismo. No. Te salvé y no me da ni las gracias. Dónde la puta que te parió. O te morí. O te morí. Ahí también. ¿Ves? Volvió a transformarse en esto. Y ahora puedo bajar, ¿no? Vamos, bra. ¿Ves? Esto tiene que conectar. ¡Ay, la puta madre! ¡Me asusté! Esto tiene que conectar con... No, no, no. La figura. ¿Puedo pegar a otro bicho? Porque antes le pegué. Pero no sé si le pegué... Si, lo mataste de un golpe. Me caí. ¡Uh! ¡El escupidor! Ah, es este pelotudo mismo. Ya es un enemigo más. Bueno, tranquilito, ¿eh? Tranquilito, bucarachón. De tribunal. Sacudí la cara. Ya encontré el patrón de este hilo. ¡Ay, me la dio! ¡No! No te mueras. ¡Cúrate! Rápido, ande y debe. ¡Ah! Estoy canchereando demasiado. Espera. ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Ah, de plata! ¡Hijo de puta! No son jodidos, ¿no? Ahí estoy. Uh, mirá. Un mega. Espera. Es que hay otro ahí. Y otro pelotudo ahí. Queriendo salir. Antes me lo representó como un rejefe. Ahora ya es un salchipapa más normal. ¡Qué garzo que te escupe, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué soy así? ¡Uh! Que me pegue, me mata. No, no. Que me... No, no. Espera, espera. Me voy a... Pero a la mierda. Se me llega a matar, ¿eh? O sea, al banco ese que te hace un montón. ¡Zo! ¡Zo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Pira! Es que tengo un cagazo. ¡No! ¡Me escupió! Estoy... Estoy asustado. Así que... ¡Toma! Me escupa, boludo. ¡No escupa! ¡No! 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 Estoy asustadísimo. Estoy... Me está estrapilando la cara. ¡Ahí está! ¡Ajúrate! ¡Qué miedo, boludo! ¡Qué paseo! ¡Es que no me da un banco! ¡Dame un banco, boludo! Bueno, esto me da plata. Un banco, boludo. No te pido nada. Un banquito. Y ahí es cuando decís... ¡Uh! Yo en ese momento no fui para allá. Abrí un banco ahí. Y ahí es cuando te empezás a comer la cabeza. A ver. ¿Y cómo paso? Ahí. Ahí vengo, ¿no? Acá yo vengo. Ahí está la mierda esa que te persigue. ¿Otro más? Pues este está protegiendo a un gusanito. Como lo escuché. Voy a buscar... Necesito vida antes. Después lo mataré. ¡Ay! ¡Ay! Acá está. La conexión. ¿Ves? Esto ya conecta con la otra parte. Listo. ¿Puedo subir ahí? Sí. Acá me va a atacar algo, ¿no? Sí. ¿Y vos? Bien, bien. Aparece que necesito vida. Eso. Me gusta. ¿Y acá no me tengo que ir? Abajo no. No digo, ¿no? O sea. Yo quiero llegar ahí porque es un lugar extraño, ¿no? O sea, me da la sensación de que es un lugar para ir. Vamos a ver si acá abajo hay un banco, boludo. Acá tiene pinta de que puede haber un banco por la zona de entrada. ¡Ah! Como se dé la vida en este juego. Gracias. Gracias. Esto tiene pinta bastante importante, pero me mira ahí arriba. Antes yo quería un banco. Nada. Subamos. Es más. Puedo volver a salvar el gusanito que dije. Ahí hay un gusano. El tema es que vuelven a respawnear los enemigos, ¿no? Eso es un problema también. Cuando grabás. Como que te hacen... Como que no hiciste nada. Te elimina todo eso y me da bronca, boludo. Pero bueno. Vamos a hacerlo. ¿Viste como sabía que estaba ahí defendiéndolo? Mirá. Ahí encontré el... ¡Ay! Estás descancheleando porque tengo el banco acá al lado. Si no, esto no lo haría ni en pedo. Ni en pedo haría algo así. ¡Qué mal! ¡Curate! ¿Pero por qué para atrás, boludo? Igual no me quiero morir, ¿no? O sea, tampoco quiero abusar de tener el banco ahí. Porque... Son difíciles igual. Le parecen fáciles, pero no. Tienen su cosa. Bueno. ¡Eh! Vaya, vaya con su padre. Vaya, vaya con su padre. Sea feliz. Vamos. Quería eso nomás. Voy de vuelta un toque al banco. Saco plata y volvemos. Ah, me marco en el mapa. Voy a fijarme ahora en el mapa a ver que... Como nos fue quedando un poquito lo que fuimos descubriendo. Bien, bien, bien. Está todo descubierto. Viola. A ver. Nos metemos por acá. Este es el lugar. No, hay que hay. Porque es como el lugar más llamativo del mapa, ¿no? Si fue la música. Es importante. Mirá, acá está la menita, claro. La del 2. Es el que es más fantasma. Uh, ¿mató a uno como nosotros? Te he visto deslizándote por los matorrales espiándome. Este viejo reino. Algo terrible se está despertando. Lo vuelo en el aire. Si sé lo que eres. Sé lo que intentarías hacer. No puedo permitirlo. Uh, ¿pelea? Hornet. Ah, y la lanza retráctil. La de Scorpion. Uh, la niña de la aguja, ¿no? Es como que tiene una aguja. Mirá, acá. Uh, tiene un montón de... ¡Choc! Qué buen... Me gustan las voces de los enemigos. Como te caiga palo, amiga. Yo de madera, ¿eh? Toma, comete esta. Mirá, ¿te gusta? Qué pin... Uy, mirá, la dejé estúpida. Pin, pin. Pin, pin. La aguja retráctil. Está bien. Bueno, por lo menos no se defiende. Entonces, como que... Espera, me va a curar. Así que me dio tiempo para curarme tranquilo. Pin, pin, pin. Bien. Ese de golpe hacia abajo. Gracias, Ruiz, por haberme dicho ese coso para pasar la otra parte. Porque me está sirviendo un montón. Lo estoy utilizando mucho. Como... Ay, qué mal. Le pifíes, pues. Si no... Qué importante que son los sonidos en este tipo de juego. Porque sabés que... Según qué grito... Sabés qué ataque se viene, oye. Ay, 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 que me muero. ¡Ah! Se ponen justo al lado. Otro más. Otra curadita más. No pasa nada. Y toma esto. Ay, como me... Que va. ¡Cierto! ¡Uh! Me tiró el látigo cepa. Cuidado. Cuidado que estamos canchereando. Cuidado que estamos canchereando mucho. ¡La maté! Me dio un logro. Examen de determinación. Tomá. Se fue como Spiderman. Capa de ala de polilla. Nuevo poder. El dash. Presiona RT para realizar un avance rápido hacia delante. Usa la capa para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire. Qué maravilla, boludo. Esto es lo que estuve buscando hace tanto tiempo, boludo. Es más, no puedo volver. No lo hace para arriba, pero... ¡Uy! ¿Qué pasó, boludo? ¡Qué susto! Se me pegué, boludo. No me esperaba. Me voy por la puerta. ¿Aca se busca romper los sellos? ¡Uy! No sé qué decía. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad. Déjanos en paz. ¿Qué me está hablando? ¡Uy! Mirá los monstruos. ¡Re flashero este juego! ¡Mal! Me dejó del orto ahí. No sé bien qué pasó. Yo me quería ir por la puerta. No sé si fue por haberme quedado mucho tiempo acá. Pero bueno. Tengo esto. ¿Puedo pegar mientras hago eso? Bueno, vamos. ¡Qué mambo, eh! ¡Qué mambo! Ahora, mirá. Podemos hacer esto. ¡Qué genial! Esto era lo que pedía desde un principio, boludo. ¡Qué buena peleita con la minita, eh! La hornel esa. Me gustó, boludo. Ya no sé si llega. A ver, mapa. Si hay conexión acá. Pasaría... Pasaría... Al lado del safe. Pero bueno, ya no sé si conectará. De alguna forma. Bueno, sí. Conecta acá. Mira, acá hicimos una conexión. ¿Pero con qué conecto? Ah, con la entrada. Con la entrada. Bueno, mira. Vamos a utilizarlo para ir al safe, ¿no? O sea que lo tenemos ahí y ahora nos vamos para el otro lado. Eso, fantástico. Eso, fantástico. Y tenemos mapita. Vamos a ver, porque seguramente hay que ir para allá porque tenemos el dash que nos permite hacer eso. Bueno, ya grabadito, vamos a avanzar por esa zona. Ahora conectamos, por lo tanto no hay que pasar por ese lugar donde peleamos con la minita. No, tampoco hay que caerse el agua así. Pero bueno. El dash es un viaje determinado, por lo tanto no podemos abusar. No, no podemos controlarlo. O sea, un poquito menos, un poquito más y ese tipo de cosas. ¿Qué es esto? Terminado. Terminado por el fuego. Camino más largo para nada, ¿no? Me da cosa cuando pasan esas cosas, porque no sabes si es una zona de pelea, una zona de cambio de zona. Lago de Un. Nos hablaron de un tal Un. En lo que leímos antes. Uh. Vamos a entrar acá. ¿Qué es esto? Estos pintan ser buenos, ¿no? Mirá, descansar. Al final tenía uno acá, volví para atrás, pero... Eh, ¿quién es el viejo de este? Perdón. Oh, hola. Ah, es el de antes, ¿no? El que nos habló al principio al lado del huevo. Oh, hola. Parece que ambos nos hemos dejado alejados del sendero. Quirrell. Me cuesta leer que esos viejos y esos caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante. Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Nos servirá estupendamente para descansar un momento. Está bueno porque es una máscara, ¿no? Es un tipo de extraño de afuera. Parecía bastante ensimismado con el lado. Planeaba ofrecerle mi saludo, pero pensé que primero prepararía mi avejón por si nuestro encuentro se le mal... Está muy bien. Aquí está preparado. Planejón parece un buen instrumento, pero muestra señales de desgaste. Apostaría que hacia arriba llegarías lejos con él, pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligros incomparables con lo de la superficie. Eso puede ser que nos esté diciendo que vamos a cambiar de arma en algún momento, ¿no? Aunque no sé, todos los spoilers que me dice siempre tiene la rita, eso. Nada más. Halloween es perfecto para exploradores atentos como nosotros. Es muy intenso y emocionante. En este lugar, o estás atento o estás muerto. La verdad es que sí, están cagando a palo. Bueno, vamos, ya tenemos... Un señor que no nos hace nada, pero acá afuera parece que vamos a tener que pelear contra... Es que es parecido a un cucarachón de estos que ya habíamos peleado, ¿no? ¡Eh! ¿Vos a qué te parió? Qué piñón que me metió, bro. Es que, claro, estos son tipos, me parece que vienen acá a Holowness a buscar lo que sea que estén buscando todo, ¿no? ¿Qué pasa, bro, con esa gente? Como que... Dice, mira, ya está, Quirrell, traé tranquilo que ya te lo maté. Voy a hablar con Quirrell a ver si me dice algo. Porque parece que avanzar no se puede avanzar. Ya lo maté. No, no lleva nada. Si me curo, ¿vuelve a aparecer ese? Aproba. Parece que sí, ¿no? No, está muertísimo. Esto tiene pinta de que no me lleva a ningún lado, ¿no? ¿Todavía? No, todavía no. Está como... Necesitaremos algo más especial. Es un indicio de... Volvé, pibe, que acá ya no hay más nada que vas a hacer. Por ahora. Pero no me dicen nada. ¿Cómo llegaste hasta acá? Si... Bueno, no sé. Capaz de poderoso el chabón. Capaz de más poderoso de lo que nos aparenta. Ahora, la minita esta. La Horn. Por lo menos ya sabemos quién es. Él tiene nombre. Y nos acusa de que algo malo se va a venir. Y nosotros somos el culpable. No, la causa. No sé. Ya tenemos ahí como una historia detrás. Y esos espíritus que aparecen ahí. Turbinas mal. Bien, bien turbina. Que no sé qué onda, bro. Así que nada. La historia como que se está abriendo bastante a más cosas sin sentido. Encima son como medio pulpitos. O no sé. Para dónde es ir. Es el mejor lugar. Qué pregunta, ¿no? Hay muchos lugares ahora. No hay indicio de que me diga devolver. Vamos a tener que explorar, señores. Vamos a por acá. O capaz. Vamos a ver si acá me cambia de zona. Que tiene pinta. Porque si está este asiento de metales. Porque vuelve a la zona anterior. Una máquina de peaje. Mira. Con el símbolo de un ciervo. Insertar. Geo. Para qué. Vamos a poner, ¿no? Si no, no vamos a probar nunca lo que. 150 monedas me traigo, ¿no? Ah, abrí una puerta. Será una especie de... ¿Qué es esto? Uh. ¿Pelea? ¿Qué es esto? Escuchar. Saludos, pequeñín. Han pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. He retumbado por los ciervocaminos y me han traído hasta ti. El último ciervo. ¿Qué es? ¿Una especie de tren? Porque tiene asientos en la espalda. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Me he olvidado de muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hollow Knight. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma y te llevaré a donde tengas que ir. Ah. Es un... Un subte. Mirá qué bueno. Ah, y nos conecta con Boca Sucia, el primer lugar. Bueno, tenemos como un acceso rápido. Como en otros juegos son teletransportadores. Mirá qué bueno, boludo. Vamos a viajar para ver dónde es la estación de Boca Sucia, que yo no la encontré. Vamos a ver qué onda, ¿no? A ver si nos muestra... Mirá. Los pedos, ¿no? Dos personas ya. Alto trencito. Escuchad. Este lugar estamos cerca de la superficie, ¿no es así? Acá hay una ciudad, deberías aprovechar la oportunidad y descansar. Antes de este lugar estaba repleto de viajeros, yendo y viniendo. Parece mucho más tranquilo ahora. ¿Dónde garajo estamos, eh? Paso del Rey, ¿dónde es esto? A ver, quiero saber... ¿Hay un ascensor? Quiero saber exactamente dónde estamos, boludo. Porque qué raro que me muestre este mapa tan grande, ¿no? Ah, y abrí la puerta. ¿Dónde carajo está aquí, boludo? Ah, mirá dónde salía, boca sucia, a la entrada, donde hablamos con el viejo, boludo. Mirá qué conexión más loca que nos hizo. A ver qué nos dice. El viejo jamás creía que vería algo así. La estación de ciervos ha abierto. Ese edificio lleva de antes de mis tiempos. Hoy escuchó la historia de las gloriosas líneas de una red de túneles recoliendo por todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Parado ahí con... Viniste a que visitaste aquel templo? He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me debería entrar. Los más valientes de nosotros fueron a una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los mudos. Poco tiempo dejaron de ir. Pregunto, ¿qué cambió? Hace poco una joven pareja se estaló en la casa contigua de la estación. Parece que la tienda de mapas... Sí, está bien. Leito enorme. La mujer le dije que cogiera una casa mayor sobre todo porque están todas vacías. No prefirió en eso. La manera que tiende a agacharse para entrar por la puerta, yo no pasaría por eso. Muchos venían, solían venir muchos esperando el reino cumplirán sus deseos. Antáneo se llamaba Hollowness, supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido, lleno de tesoros secretos. Bueno, ahora ya no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. Mi conversión sobre Hollowness, puede que sea imprecisa, pero bajo las frondosas cavernas hay un lugar repleto de hongos que una vez fue hogar de criaturas que no eran de todo insecto ni planta. Parece que merece la pena visitarla, ¿no crees? Bueno, hay un tormentito. Un horrible hedor. Un olor nocivo inunda el lugar. Bueno, no da como tips este hombre, ¿no? Como es como el más... ¡Uh, mirá quién está acá! Bueno, el más lógico. Tú, ¿por qué me rodeas por las sombras? Tus ojos no te engañan, soy Sotel, tu opoloso, un caballero de gran nombre. Estrémesete ante mi mera presencia. Mientras tú haces condiéndote en tu ruinosa aldea, yo me he aventurado a ese oscuro agujero y maté a una bestia de gran envergadura. Tenía la mandíbula afilada y la crué. Te salvé yo, Gil. ¿No te acordás? Sí, sí, para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adoraciones. Debo descansar y perdóname para la presencia. El tipo balicón de ahí, no para de decir sandeces. Parece que cree que el mismo aire de las cavernas es mortífero. Voy a considerar la idea de no respirar. También está hablando sin parar de los sueños. ¡Uf, los sueños! Son aquellos tan débiles que no pueden venir. Menuda aldea tan esmirriada. Y el aire es nauseabundo y los ojos de habitantes son malvados. Volveré ahí abajo con lo antes posible. Bueno. Nada. ¿Alguien que nos vende? Vamos a comprar un marcador. Me dio bronca haber perdido los 800 monedas. ¡Qué bronca! Vamos a comprar los marcadores, ¿no? Que al final son importantes porque se ponen solos. Yo pensé que los tenía que poner yo. Lo de los bancos, la verdad que servirían, ¿eh? ¿Cuánto compras? ¿Esto qué? ¿He visto preciosos capullos azules? Los capullos azules todavía no sé bien qué son. O sea, me dan vida extra. Dos más. Pero cuando me siento en un banco se me van. Entonces, no sé. Estos marcadores registrarán las estaciones de ciervo que hayas visitado. Ah. Bueno, está bueno también. No he visitado ninguna persona a haber enseñado estos marcadores para registrar las aguas termales del reino. Esto me dijeron ustedes que lo decida yo. La verdad que una sola encontré por ahora y no sé si es muy útil, digamos. Bueno, lo de los ciervos me interesa. Porque si vamos a encontrar varios, está bueno saber dónde están para poder ir. Si necesitamos volver o lo que sea. Y esto me parece que me dijeron ustedes que se ponen los ponemos. Estos sí los ponemos nosotros. Para algo que queramos. Tenemos distintos colores. Bueno. Creo que está bien. Bueno. Lindo capítulo. Lindo capítulo. Estuvo muy zarpado. Tuve muchas cosas. Muchas perdidas porque perdí un montón de veces. Así que lo vamos a dejar acá. Ya tenemos el mapa. Mirá. Tenemos un mapa interesante. Ahora no se ve entero, ¿no? Pero ya tenemos varios lugares descubiertos. Vamos, vamos a agrandar la pantalla. Bueno. Hice el capítulo un poco más largo. Me dijo Cargoso solamente que no le molestaría que sea un poco más largo. Vamos a probar que está. Me parece que va a ser un poquito mejor. Que sea, no sé. En vez de 30 minutos, 35. A veces 40 por ahí. Porque es un poco que pinta que va a ser largo. Como todo Metro Ibania, ¿no? Son amplios y encima tienen un reino de la puta madre. Me está gustando un montón. Está buenísimo. Los monstruos, los jefes, los niveles, todo. Y encima nos encontramos con estas Hornets que no siguen carajo, ¿eh? Que nos caga palo porque nos ve. Conseguimos dash. Con eso ya yo tengo el mundo abierto para explorarlo como yo quiero. Eso ya a mí me fascina. Y aparecieron esos espíritus que no sé qué onda. Tenemos los trenes, ahora conectamos las ciudades, no sé. Se abrieron un montón de cosas. Tengo muchísimas ganas de ir jugando. Y me da bronca antes de cortar el video. Pero bueno. Es así, señores. Los capitos se tienen que cortar. Si te está gustando este juego, Hollow Knight, no olvides dejar tu me gusta. Suscríbete si no estás suscrito. Y nada, tenemos que salir al 2. Ya quiero jugar al 2, mirá. Ni termine este. Chau.